...Favaloro es la que realiza por cuarto año consecutivo este desfile del vestido rojo y tiene que ver con la intención de concientizar sobre todo a las mujeres de los problemas cardíacos. Estuvimos cubriéndolo, estuvo nuestra compañera Pilar Smith y la verdad que los vestidos son un sueño, unos diseños espectaculares. Modelos y también artistas reconocidas, conductoras de televisión para llevar conciencia a la República Argentina donde una de cada tres mujeres fallece por año por problemas cardíacos. Marcos la ve así, yo creo que no le queda, pero ni una lentejuela, ni una flor, ni un tul. Te agarra Marcos, mi amor, así. Es hermosísimo, ¿no? Y este es un desfile de mujeres de rojo en representación a la causa. Así que dijimos, ¿por qué no hacemos una novia de rojo? Es importante que nos concienticemos. Simplemente lo que tenemos que hacer es controlarnos, como nos controlamos ginecológicamente, controlarnos el corazoncito, que siempre tiene que estar bien y tener una vida sana y está bueno hacer cierta actividad física dentro de lo posible no fumar.